Yo soy el Gato con Botas. ¡Temen, meciosa otra vez! Aquí es donde la dignidad viene a morir. ¿Cuál es tu historia? Se supone que soy un héroe valiente, una leyenda, era conocido por muchos nombres. El espadachín felino, el macho gato. ¿Y esa barba? Parece que se te murió un tlacuache en la cara. ¿De qué se ríe? Yo no estoy para bromas. ¡Shh! ¡Quieto! Gato con Botas, 5 de Enero, solo en cines.